Soy tranquilo así navego yo es La enseñanza que me apame de aquí estoy yo Aquí estoy yo Traigo ropa de diseñador bien fajada siempre El bus con ando yo, así ando yo Adelante firme vamos avanzando Buen equipo que el negocio me está dando Pasos firmes siempre vamos caminando La estrategia me gusta andar tripulando Así soy yo Ese es mi modo El negocio me está dando ya La vida me gusta disfrutar Mando yo Aquí mando yo Adelante firme vamos avanzando Buen equipo que el negocio me está dando Pasos firmes siempre vamos caminando La estrategia me gusta andar tripulando Así soy yo Ese es mi modo Soy tranquilo La odios México Maradona 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 Jo si te da